¿Qué quieres? Esperate que te voy a hablar con la tía esta. ¿Quest? ¿Algo? ¿Algo? Muy bien. Jajajaja Algo, algo, está todo perfecto. Cosas, hablar muy bien. ¿Dónde hay que ir, freaky? ¿Dónde tienes que ir tú? Aquí, eh. ¿He visto un nuevo tracer más de furcia que nunca? Ah, santuario. No se puede ser más furcia. ¿Dónde está? Ah, se va a bajar. ¿Qué? ¿Qué cabrón? Ya estoy ready. Pero tú eres un friki. Puta friki. Que entras tarde porque estás comprado el set de ordenadores. Eh, santuario del bosque. Abyss, 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 Abyss. Sí, entre el bosque Abyss. Pues eso, la siguiente misión que tocaba. Abyss, por supuesto. Yujuy, eso me sube un nivel. Eso es bueno. Eso es mentira. ¿Tú qué vas a subir? ¿Tú qué vas a subir? ¿Tú qué vas a subir? ¿El que está cargando? ¿Zorker está cargando? ¿Tardas más que Neckar en cargar? ¿Tú también, freaky? Yo también estoy cargando. Ya, tú eres el que más tarda. No, estoy parado aquí. Ya, pero has tardado ligeramente más que Neckar. Sí, porque... Que lo he visto. Que lo he visto. Lo he visto todo... 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 Da igual, freaky, no has excusa. No has excusa, tienes chat de ordenador. ¿Ves? Dice que sí que está jugando la pantalla pequeña. Y bien. Aquí estáis. Madre mía, qué envena laddico. Más rayitas. Para ti, freaky. He perdido el interés. Ahí va. He perdido el interés. Hay que ver. Pues nada. Parid a Heinger y ya está. Quietos. Cosa de boca de botón. Pasa la maldilla. Pasa la maldilla o que? Qué es la así que para dejarme la vida y la ganancia. Qué es la así que para dejarme la vida y la ganancia. S Que se comparte todo, aunque les coja otro. Ah, bueno Atrás me había cofre Había cofre, eh Tú corres más, así que Me ha tenido la fuerza de que se guarpea Me va, friki Uy, qué coño Joder, macho, el puto botón F Tendré que bailar Toda noche Venga, hombre, ¿por qué he ido a neckar contigo, macho? Porque le gusta gastar el cuarto de magia que tiene Que pérdida de tiempo, macho O sea, que le gusta gastar magia Hostia, yo he cobrado con la tontería Debería cobrar un 6 El mío es el 5, porque me lo reorganice las cosas Bueno, entonces ya me le doy un 6 Es que en el Fantasy Rester era el 5 Me lo ponían el 5, así que aquí también Sí, claro, gastando más magia, no te olvides El caso es que ha llegado Tini el primero con la tontería Bueno, no hay casa para escribir Obviamente, no tiene skin O sea, tiene el Lester y... Tú correrás más, pero Tini tarda más en cargar No tiene micro, pero se los dimos, o sea que... No los tiene ni regalados, que es lo peor Dios, dejarme algo, hijos de puta Este tío es imbécil, no sabe ni abrir el cofre, menos mal Al abrirme la puerta Qué bonica puerta, vámonos para allá Bueno, pues muchos chetas a empezar Lo bueno macho de este 3 es la polla macho Cuanto bien el enemigo está todavía a ti El de los rayos Ah, yo lo que hago es primero les tiro mi 6 Que tú no sé si lo tengas todavía, que es lo dejan los paralizados Y les tiro el rayo, les da a todos Si, yo creo que lo debe tener ya casi... Sí, debe ser el siguiente ya Vende, te lo cura un poquillo más No, espérate, a que esté más cerca todo el mundo Bueno, porque yo tengo toda la vida Sí, a ti ni tiene estado al lado, pero no sé si lo ha curado siquiera Sí, es que cura la mitad de lo que te cura a ti Ah, sí Es que lo he comprobado Antes te curó yo A mí 200 y a ti 100 Ah, pero eso está bien Queso rojo, por el amor de Dios, eso no puede ser sano No lo creo No, la ni, perfecto Oye, que deja de spamear el botón y fújate lo que coges, anda, que vida no te faltaba ¿Cómo que no? Eh, ¿quién falta? Toma vida Necar, me pone como que no estás metido No, no No, no, no es verdad 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 Y... Tini sigue siendo el último encargado La culpa la tiene el 20 Vale, la actitud El puto 20 Siempre mete en el 20, macho ¿Cómo sabes estar en el 20 mientras grabas? Ah, paliza ¿Otro queso rojo? Ah, que eso me parece que estoy haciendo una misión de una receta de no sé qué Yo he visto todos los poderes juntos y se ha lagueado que da gusto ¿Se te laguea? A mí no se me ha lagueado, friki Seguro que tu ordenador era tan cheto No, no se me ha lagueado Seguro, seguro Puede que esté bajando cosas también mientras juego Maldito hijo de puta Maldito hijo de puta No, pero no, no se me laguea No más que se laguea He visto que se laguea en realidad He visto que se peta ahí con muchas cosas Ya se verá, ya se verá En el video No, sí Cierto Cloth 1, tío, me está dando cosas bizarras, macho Hay que normalmente no me dan nunca na Ya encendí eso Muy bien, no hay nada más Hay que encender ese también Sí Se habrá aquí abajo Deja de lanzar rayitos wer Deja de lanzar rayitos Loca Hostia Bueno, está entrando en la peli Oye, un momento, ¿este jefe es el que yo creo que es? No lo se, es la primera vez para mi Ahora lo veremos, supongo Pues es el que yo creo que es, va a molar No lo dejamos ni caer, paliza al orco Cogerlo todo, aunque sea para ti, ni... Coño, si quedan bichos Si, estaba en el suelo tirado Ni me he girado Vale, vamos Ah, entonces me parece que no es el jefe que yo quería, que yo pensaba Ah, no, dios, las gárgolas estas, da un asco Que te cagas Eh, parecen ponir caso Eh, joder, con rayos Hala, hala Si nos centramos en una, a lo mejor hacemos algo Si no, es que vamos a estar jodidos Bueno, ahora que estos dos están chetos, ¿no? Pero, pero que joden bastante, macho Bueno, yo me centro aquí, en una de estas Me estoy pegando aquí Hostia, parece que me han quitado algo de vida, ¿sí? Si, si tienes... eso hazla Vamos a curarlo Coño No sé a quién he dado si he conseguido dar o no ¿Dónde están? Ahí No lo ha paralizado, Kiko Quiero estar lanzando piedras O algo similar O algo similar Joder Esta está ya casi Vale, esa está La verdad es que no sé cuál, esta ya está Vale, eso es verdad, esto Mira, ahora que está tonta A ver si la puedo parar Hija de perra Nacho Estoy cobrando de forma gratuita Que no sé Tienes efe No sé Yo me he traído una ¿ Sunset? Vale Vale Tienes turnos Vale Mira, ha cogido una... Una llave No sé Yo me he traído a una Oye Yo me he traído una No sé Yo me he traído una 26, osea que va a ser para el freaky totalmente No, un 82 Bueno, es que ahí me han dado, creo La pregunta, si yo he traído la mía y el freaky ha cogido esta, ¿cuál se gastará? Le he gastado a las dos, cada uno gasta a las dos No, jodas, que putada Pero porque, no, a ver, con Xbox sales siempre, pero te da un objeto más al lado de la gana Mira, salimos todos, todos menos Neckard Si, con Xbox dorado te dan ya habilidades chetísimas, pero vamos, que no te nos desahoyes Si, nos ha echado mal de ojo, nos ha mirado mal y nos ha matado Pfff, que triste, macho Tía, mucho cuento, pero luego no haces una mierda La puta tía esta de los woops A ver, ¿haces una capelucita? Eh, me gusta que los subtítulos no están sincronizados Le gusta el ser de subtítulos Si ataque curar, o no Así, vale, y ahora me voy Pose guay y fuera Ahí ya está, muy bien Todos y cada uno de los clichés, macho, ¿eh? Es absurdo Bueno, pero la historia me da un poco igual que si, ¿no? Sí, la verdad es que la historia tampoco No es una cosa por la que he jugado el juego realmente Bueno, la verdad es que le mole, pero vamos, que ya Está demasiado visto Mierda, siempre un A Puto rango, macho, en Abyss no pasamos Al 97 Venga, la del medio, a ver Yo también Toda la del medio, venga Toma Mirad lo mío Lo mío era geniado Si lo tuyo no tienes opción Joder, un agate fragment, que no tengo casi ya Unos guantes para guerreros Yo creo en un puto arma, tío, no tengo armas Tengo el arma de nivel, tengo el arma de nivel 8 Y que no puedo mejorarla siquiera Con agate fragment O sea Ah, mira, eso es lo mío ¿Self de bloc? ¿Qué coño me han dado? ¿Agen Dimension Aghem 3? Oh no, tío, esto es un regalo para el escolar ese de mierda Sí, son todos regalos siempre Ah, ¿se son aquí regalos? Yo un conejo dorado no lo he visto todavía Ni yo Vale Bueno, ¿nos vamos? ¿Habéis cogido todos? Sí, he quemado a mí Espera, muerto ¿Qué pasa? Ya no sé ni lo que me ha dado, pero bueno Pua, neca, pasan un ojo ¿Ya? ¿Me voy o qué? Un momento Macho Ahora Estamos en un horario que cumplir, Tini Hay prisa ¡Luca! Nada, yo ya no Nada, yo ya no Ni yo Ni yo Ni